Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. En este sábado, 22 de enero del 2022, con mucha fe y devoción te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Pero antes, te contaré un poco de la historia del santo que hoy la Iglesia recuerda. San Vicente, diácono. Su martirio se hizo tan famoso que San Agustín le dedicó cuatro sermones y dice de él que no hay provincia donde no les celebren su fiesta. Roma levantó tres iglesias en honor a San Vicente y el Papa San León lo estimaba muchísimo. El poeta Prudencio compuso en honor de este mártir un himno muy famoso. Era diácono o ayudante del obispo de Zaragoza, San Valerio. Como el obispo tenía dificultades para hablar bien, San Vicente encargaba a Vicente la predicación de la doctrina cristiana, lo cual hacía con gran entusiasmo y consiguiendo grandes éxitos por su elocuencia y su santidad. Con el rezo de esta coronilla, pidamos a San Vicente que nos consiga del cielo la gracia de Dios, que nos vuelva muy valientes para proclamar nuestra fe con gran valentía como lo hizo él. Pedimos por todos los feligreses digitales, por nuestro párroco digital, el Padre Sergio, por las necesidades e intenciones de Melisa Quirós, María de Zul, Liliana Guevara, Micaela Negrete, Silvia Gómez, Vica Oropesa, Telma Cerda, Lupita Reynoso, Samira García, Olaya Hernández, María Vázquez, Roberto Ledesma, Yasmín Carrillo, Lupita Vázquez, Lorena Manjarres, Carmen Calderón, Olga Calzada, María Bellami, Luz Vargas, Miriam Díaz, Blanca Murillo, Marisela Fernández, Esmeralda Tlachi, Serafina Bautista, Francisca Iglesias, Carmen López, y Lupita Cervantes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que con mucha devoción hagamos oración. Hermano y hermana, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor. Qué increíble es darle las gracias. Por eso vamos a rezar esta coronilla a la Divina Misericordia. Por favor, deja todos tus problemas a un lado. Deja todas tus preocupaciones y dedícate en estos pequeños momentos para entregarle tu corazón a la Divina Misericordia. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Señor Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Y en estos momentos, oh Divina Misericordia, comienzo esta coronilla para pedirte, por favor, que atiendas las intenciones que hay en mi corazón. Tú eres Dios, tú eres poderoso, pero sobre todo eres mi Padre. Por eso, oh Divina Misericordia, ayúdame, por favor. Y en estos momentos, quédate a mi lado. Te lo pido con todo mi corazón. Escucha mi oración. Cuida de mi familia, en especial de mis hijos e hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres y de todas las personas maravillosas que tú has puesto a mi alrededor. Oh Divina Misericordia, gracias por escuchar esta coronilla. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante, y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu gracia inagotable, vuelve a nosotros tu misericordia y tu mirada bondadosa, y aumenta tu gran amor en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu divina voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh divina misericordia, aquí estoy dándote las gracias por estos momentos de oración. A partir de este instante, te consagro durante todo este día mi corazón, mis anhelos, mis ilusiones, con la gran confianza de que estando contigo, oh divina misericordia, alcanzaré el paraíso por toda la eternidad, y todo será maravilloso, y todo será más bonito. Gracias, divina misericordia, por escuchar mi oración. Amén. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ojalá y nunca te canses de rezar esta bellísima coronilla. Amén. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos, y que Dios me los cuide. Gracias, querido Feligrés Digital. Te agradezco muchísimo que estuviste conmigo en esta reflexión. No se te olvide compartirla. Te quiero muchísimo. Y ya para despedirte, te voy a decir lo que le cantaron los ángeles al niñito Jesús allá en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Ánimo, que nuestro Señor esté contigo. También la Virgen María te mando un abrazo grandotodote. Y no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica.